El Banco Mundial, a través del mecanismo de financiamiento específico, estará destinando para Quintana Roo 4 millones de pesos alternos a los 11 que ya se tenían para el 2019 con la finalidad de impulsar al sector forestal de la entidad, luego que se aprobaran para el Estado 12 proyectos sociales en diversos rubros. Pues ahora estamos incrementando la inversión a una nueva ventana, se llama la ventana de inclusión social. Esta ventana de inclusión social está contemplando a mujeres, jóvenes, menores de 33 años, avecindados y avecindadas, porque estos campesinos sin tierra tienen menos oportunidades. Los recursos no son muchos, pero son importantes para que tengamos un capital semilla. Manuel Aldrete, Coordinador Nacional de Mecanismos Dedicado, Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en México, detalló que estos recursos serán aplicados durante el primer semestre de 2020, dado que actualmente se encuentran en la primera fase del proyecto, que va dirigido a grupos de mujeres, jóvenes y avecindados, con la finalidad de generar capital semilla, que permite la generación de unidades económicas que fortalezca a las comunidades rurales y forestales en Quintana Roo y otros estados del país, así como de la península de Yucatán. Los proyectos ya fueron seleccionados, 55 proyectos, ya están seleccionados. De esa selección tenemos que Quintana Roo, de la península de Yucatán son 22 proyectos y Quintana Roo aplica con 12 proyectos ya aprobados. Detalló que este programa piloto de inclusión social alterno al que se logró aterrizar de proyectos de inclusión financiera para ejidos, organizaciones y cooperativas por 11 millones de pesos, que ya se están aplicando en la reforestación de acahuales con árboles con valor comercial, permitirá beneficiar a 156 personas tan solas en Quintana Roo para alcanzar un total en la península de Yucatán de 250 beneficiarios. Gracias por ver el video.